Hola, Laurita. Ayer nos sorprendimos todos con una noticia preocupante. Una caja con material radioactivo fue robada de una empresa de medicina nuclear. Alan Zurita está en Saavedra, donde está ubicada esta empresa en la que fue robado este material que anda circulando sin ningún tipo de seguridad. Vaya a saber uno dónde. Alan, muy buenos días. ¿Cómo estás? Virginia, buena mañana. Y el misterio gira en torno a cómo fue robado este material, esta caja, que estaba siendo cargada en una de las camionetas de esta empresa y que, bueno, desapareció por arte de magia. Todavía no se sabe el destino de ese material radioactivo. Lo que sí, la novedad pasa a esta hora, por lo que sucedió hace instantes, que fue un miembro de la policía que se acercó aquí a la empresa para pedir información respecto de las cámaras de seguridad que hay en la zona. Una de ellas está, donde podemos observar en este momento, en el costado, en el lateral de esta empresa que funciona aquí en áreas al 4100. Estamos hablando de Tecnonuclear Radio Farmacia. Con lo cual, una vez que se obtengan las imágenes, no solamente de esta cámara que estamos observando en pantalla, sino también de otras que están en los laterales y en frente de este edificio, quizás se pueda dilucidar de qué manera se sustrajo esta caja que falta desde el día de ayer a las 6 de la mañana, en el momento en que se produjo el robo de la caja con el material radioactivo y que fue encontrado en Chacarita, pero cuyo contenido todavía se desconoce el paradero. Si bien es una dosis pequeña, ¿sí?, de este material que se utiliza, no solamente para tratamientos oncológicos, sino también para el tratamiento, por ejemplo, de hipertiroidismo, para la reducción de lo que son las células tiroides, de la glándula tiroidea, la realidad a esta hora es que no se sabe el paradero de este contenido, que si bien, como decía, es pequeño, pero el contacto directo lo que puede producir es diarrea, vómitos, quemaduras, dolores de cabeza, con lo cual se pide a la población que en caso de que vean algún tipo de material raro, no se lo manipule y se ponga en contacto directamente con la policía para aplicar el protocolo correspondiente, Virginia. Está clarísimo, convengamos que es complejo estar alerta a si ves algo raro. Uno no suele conocer cómo viene este material, pero bueno, cumplimos en avisar, en mantenerlo informado sobre este rarísimo episodio. Alan, estamos volviendo a vos en cualquier momento. Muchísimas gracias.